La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje de preocupación ante la situación que atraviesa el país, como es la profundización de la pobreza, la carestía de la vida en un año electoral. Monseñor Aviles además expresó que en la misiva muestran la preocupación por la violencia institucionalizada y la ley de cadena perpetua. En el comunicado hablamos sobre la delincuencia y la violencia que se ha hecho en el país y que también nos produce un fruto de desempleo, un fruto de la pobreza, todo esto sabemos, el aumento de la delincuencia y la violencia. Y en ello es que hablamos de la ley, el Papa es clínico en contra de la pena de muerte, pero dice, la cadena perpetua es una clase de pena de muerte. Y aquí en el país se ha impulsado, pues, una cadena perpetua es más en contra de lo que el Papa, porque lo que el Papa va a decir de la doctrina social actual, pues, lo actual más actual que hay por la doctrina social del tiempo. Entonces eso lo queríamos poner de manifiesto, pues, alentando, en el estado de nuestra esperanza, por eso fue el mensaje pascual, el mensaje pascual de resurrección, pues, de ánimo de esperanza, a que nos animemos, pues, a cambiar las cosas, todos hagamos el esfuerzo de cambiar nuestra patria, si realmente amamos el país, es el llamado de la paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.